Este 10 de mayo del 2018, la Asociación de Desplazados Afrodescendientes de Adultos Mayores del Chocó ha de hecho conmemoraron los 20 años de luchas y los derechos vulnerados. El evento realizado en la Casa de Encuentros asistieron 115 adultos mayores de varios municipios del Chocó. La Unidad para las Víctimas del Chocó, quien socializó a la oferta de servicios, priorizando la indemnización por vía administrativa y ayuda humanitaria. En el día de hoy, la Asociación de Desplazados del Departamento del Chocó, Adacho, está conmemorando 20 años de su fundación. Estamos con unas personas mayores, a lo cual ellos quisieron hacerle un homenaje muy especial en el día de hoy. Y la Unidad para las Víctimas se vincula a estos 20 años de fundación de la Asociación Adacho y a este día especial con las personas mayores. Nosotros estamos en estos momentos realizando una atención personalizada a cada una de las víctimas mayores de esta asociación. Las funcionarias manifiestas en los municipios se han beneficiado. Son muchos los abuelos víctimas de desplazamiento que ya se les dio sus respectivos incentivos y estamos notificando a los otros. En el municipio de Bojayá, municipio de Quidó, municipio de Condoto, Ismina, Bahía Solano, hemos estado entregando lo que es la indemnización administrativa, que es una compensación económica que se le da a las víctimas por diferentes hechos. El hecho mayoritario en el Departamento del Chocó es desplazamiento. El 85% de las víctimas son víctimas de desplazamiento forzado. Entonces, esa indemnización que le hemos estado entregando es por este hecho victimizante. En el municipio de Quidó, por ser el municipio donde más recesiona la población víctima del conflicto armado, es donde mayor llegan los recursos de indemnización. Los días 21, 22, 23 de mayo vamos a hacer una jornada en la cual estaremos entregando indemnización y muchos de nuestros abuelitos que tenemos hoy aquí son beneficiados de esa indemnización que vamos a entregar. Mariana Tapias, de Valencia, víctima del conflicto armado, nos cuenta el por qué se convirtió en desplazada y víctima del conflicto armado. Porque cuando me pagaron mi esposo, yo hice un ranchito, porque no tenía dónde vivir, tenía que estar pagando arrendo, porque tenía que enjabonar ropa, trabajé en casa de familia. Bueno, ya cuando me pagaron el finado, entonces ya con eso hice mi ranchito. Y ya vivo en él, yo vivo aquí en las Américas. Entonces yo en estos días fui a asociación y yo les dije que si yo tenía derecho de indemnización. Allá me dijeron que todavía no, que porque ya me habían pagado las dos víctimas, porque a mí me pagaron mi esposo y mi hijo, porque a mí me mataron mi hijo y mi esposo. Y entonces ya no sé si sí será verdad que no me van a dar o qué, pero yo estoy esperando, porque allá me dijeron que por desplazamiento forzado, si me tenían que indemnizar. Saúl Lemus, secretario general de la Asociación de Desplazados Afrodescendientes del Chocó y miembro de la Mesa Municipal de Víctimas de Quibdó y Chocó, exalta la participación de la Unidad de Víctimas del Chocó. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. Gracias. Gracias.